Tu ministra preferida a esa que hace apología... Tengo muchas, ¿eh? No, a la que hace apología de la pederastia, que, bueno, más o menos dicen que Montero tacha de violencia política y le piden al pedirle que dimita por decir que los niños podían tener relaciones sexuales con cualquier persona mayor de edad. Vamos a escuchar el vídeo y a continuación nos das tu opinión. Por la gravedad de sus palabras, ¿va usted a dimitir? Y, por último, quiero preguntarle a la Cámara ¿hasta cuándo vamos a tolerar estas campañas de violencia política contra cualquiera de nosotras? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que usen esta Cámara como altavoz de su machismo? Les pido que les paremos los pies. Las feministas y las demócratas les tenemos que parar los pies y que aprobemos ya la ley del aborto porque a estos fascistas se les para con derechos. Muchas gracias. ¿Está hablando que a estos fascistas se para con los derechos de que las personas mayores de edad puedan abusar de los niños? ¿O está hablando directamente cada vez que le ponen las cosas claras? Básicamente habla de que hay violencia contra ella, pero verdaderamente la que hizo violencia contra los niños fue Irene Montero, ¿no, Carlos? O sea, todos hemos escuchado su frase y su frase fue clarísima. Todos los niños tienen derecho exclusivamente con su consentimiento a mantener relaciones sexuales y llegó a mencionar el tema de los adultos. Eso es lo que dijo. El Parlamento tiene una función, una de ellas, que es el control al gobierno. Tiene la función legislativa, tiene la función de controles cruzados, pero tiene una primordial, que es el control al gobierno. Por eso se llama una de las sesiones sesión de control al gobierno. A lo mejor esto Irene Montero tiene problemas en entenderlo. O sea, el control al gobierno forma parte del esquema democrático. No hay control al gobierno por parte del Parlamento, no hay democracia. En el Parlamento están representados todos los grupos políticos. De hecho, es del Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, de los tres poderes, el único en el que hay representación de todo el resto. Es decir, es la plasmación máxima del pluralismo político. Lo que acaba de decir, que por cierto sigue sin retractarse de haber dicho una cuestión que incluía la pederastia y relaciones sexuales prohibidas entre menores, porque la edad de consentimiento sexual para los menores en España es de 16 años, sin retractarse de semejantes dos barbaridades, lo que ha dicho es una tercera, y voy a por más, pero de momento una tercera barbaridad. Y es que ella no acepta, es decir, es una dictadora, no acepta que haya un control parlamentario de la función del gobierno. No acepta la separación de poderes, no acepta el control parlamentario. Ergo, y voy a por la cuarta barbaridad, por eso decía que había más, no acepta el sistema de pluralismo político. El único poder de los tres que constituyen el eje democrático donde se plasma ese pluralismo es efectivamente. Pasadas las elecciones, en el día a día, en el Parlamento. Si no acepta el control del Parlamento al gobierno es que no acepta el pluralismo político. Pero voy a más, no solamente es que no lo acepte. Quinta barbaridad. Es decir, va sumando, esta mujer va sumando barbaridades. No solamente no lo acepta, sino que si de veras lo califica fascista, pide pararles los pies, lo que está pidiendo es un linchamiento. Es decir, solicita un movimiento que podríamos calificar de violento. ¿Qué significa parar los pies? ¿Qué significa? Bueno, para empezar ya, el propio hecho de retirar sus derechos políticos, que así se constituyen en España y en todos los sistemas, con un sistema democrático y con elecciones, se tienen derechos de sufro pasivo y se tienen derechos activos. Es decir, tú te puedes presentar y puedes votar. Les está retirando todos los derechos políticos, derechos que aparecen recogidos en la Carta de Naciones Unidas. Y además los descalifica. Encima les hace una injuria. Fascistas. Es decir, no sé si voy por seis, siete barbaridades o por cuántas voy. Esta mujer todo lo que hace y todo lo que dice demuestra que es una dictadora. No cree en la democracia, no cree en el pluralismo político, no cree en la función del Parlamento, no cree en la democracia representativa, no cree en la libertad de expresión, no cree en que el Parlamento le puede pedir explicaciones y tiene que realizar la labor de control del Ejecutivo y no cree, además, ni tan siquiera en los derechos de los niños. Porque yo sigo esperando que diga que evidentemente un menor tiene que tener protección, especialmente por debajo de los 16 años en materia sexual. Por eso tenemos recogido en España esa edad de 16 años de consentimiento sexual. Pero el otro día en el programa, en este canal, mostraba yo cómo estaba repartido ese panorama legislativo en todos los países y en todos los regímenes comparados. Todos los países tienen edad de consentimiento sexual. Prácticamente no hay ni uno, y desde luego democracias homologables y estados de derecho homologables, no hay ni uno donde se le diga a un menor todos los menores pueden realizar actos sexuales cuando les dé la gana y como les dé la gana simplemente con el consentimiento, con mayores o con menores. Es decir, el número de barbaridades que acumula esta mujer la debería llevar a que sus propios votantes, si no fuesen igual que ella, le hicieran una censura absoluta. Y ahí está, insultando a todo el mundo y pidiendo una dictadura. Un auténtico escándalo, Carlos. Seguro que pensaría diferente si a uno de sus niños veniera un adulto y tuviera relaciones sexuales con él y luego dijera, no, si es que el niño ha dicho que sí. Seguro que pensaría y diría otras cosas.